Liliana Caro, concejal de la Ciudad de Zamora, mediante rueda de prensa dio a conocer que se ha presentado un proyecto de parqueo de automotores para la Ciudad de Zamora, ya que en la actualidad en el centro de la ciudad es un caos. Que nosotros como ciudadanos podemos observar día a día que las calles del centro de la Ciudad de Zamora se han convertido en completo caos. No hay lugar de estacionamiento, hay un estacionamiento desordenado, nos estacionamos por ambos lados, no hay un reglamento, no hay un ordenamiento. Entonces, este estudio se basa en esta falencia que está actualmente viviendo la Ciudad de Zamora en sí. El proyecto se fundamenta en un estudio que realizó un profesional de Zamora, el mismo que fue contratado por la municipalidad. Por el valor de 6 mil dólares a un profesional zamorano, para que elabore el estudio de prefactibilidad y factibilidad del sistema municipal de estacionamiento rotativo tarifado para la Ciudad de Zamora, específicamente para la zona central. El costo por hora tendría un valor de 25 centavos de dólar y el tiempo máximo de parqueo será de una hora, dijo Acaro. El tiempo mínimo sería de una hora o fracción de media hora. El costo por hora de estacionamiento sería de 25 centavos, costo hora. El tiempo máximo de estacionamiento sería de tres horas consecutivas, continuas, lo que no podría sobrepasar. En cambio, para las cooperativas de taxis y camionetas del Cantón Zamora deberán obtener un permiso de estacionamiento. El precio para las cooperativas es de ocho centavos. Estamos hablando de otorgar cuatro plazas de estacionamiento por el valor de 80 dólares mensuales, que serían al total de 20 dólares mensuales por plazo de estacionamiento. Si hacemos la verificación a costo hora, estamos hablando de ocho centavos por hora, el costo del uso de la plaza de estacionamiento por las compañías de taxis, cooperativas de camionetas. En el caso de los vehículos de policía, cuerpo de bomberos, entre otras instituciones, deberán proceder a tener un salvo conducto. Las instituciones públicas que no tengan el servicio o que no tengan en sus instalaciones el estacionamiento, plazas de estacionamiento, también pueden realizar el trámite respectivo en el municipio de Zamora para obtener el permiso de uso de plaza de estacionamiento. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Habana.